El flujo de carros por el circuito exterior mexiquense estuvo detenido la mañana de este lunes 24 de abril, debido al accidente de un trailer que impactó a tres vehículos y la volcadura de una camioneta, que volcó antes de llegar a la caseta de cuota de las Américas hacia el periférico Río de los Remedios, por lo que la circulación se paralizó hacia la autopista México-Pachuca. Las maniobras para retirar los vehículos duraron más de una hora, hasta que la vialidad fue habilitada. Personal de Limpia laboró para retirar la pintura que se regó por la volcadura de la camioneta. Por estos incidentes, no se registraron lesionados.